Betty, los betticos gritamos que viva el Betty, río de mi sevilla, novia del Betty, Betty campeón Que pasen mis cabecitas, que pasen mis cabecitas, aquí con culera barbasa y un día más Os vamos a enseñar lo que me ha traído los reyes más a cabeza, vamos, dentro vídeo Los primeros de toda cabeza, de los abuelos, Paqui y Francisco, alias Faico, el mote 50 paves, 50 euros, para el carnet del Betty, después, colonia que me ha regalado mi madre y mi padre Y también mi hermana, boxes, boxes de esto, después Después lo que yo quería cabeza, la camiseta de Betty, yo que no se puede ver, meca, meca La de estos de Betty de entrenamiento, cabeza, también me la han regalado mi madre, mi padre y mi madre Después, no, después no, sino que el chaval ha tenido un detalle y me lo ha puesto de la UEFA Te quiero cabeza, después, otra camiseta, pero de un jugadorazo, mira, de una antigua cabeza, mira, de un antiguo que es de capa Y atrás pone Juan Ureña, Juan Ureña, un mítico en el fútbol del Betty, cabeza, Juan Ureña Es un jugadorazo y Ureña te quiero cabeza, esto también me lo ha regalado mi madre, mi padre y mi hermana, cabeza Y ahora, por último, cabecita, ello nomás Los cascos, los cascos que yo necesitaba para los viajes, si yo voy con mi equipo O si yo tiene en el autobús, pues no llevarme los gordos estos que yo tengo, pues yo me llevo esto Esto, que esto me lo ha regalado mi tío Fran, mi tío Meme y el Truman Muchas gracias cabecita Y ya por... Esto también me lo han regalado, que quieren que engorde, los mamones quieren que engorde También me lo han regalado por mi madre, mi hermana y mi padre Y más cosas... Ah, también el móvil nuevo, es que no tengo la carcasa, cabeza, pero es un Renault Lite Ahora os dejo en pantalla, en una foto, cuál es el móvil, ¿vale? También lo de... Mira esto Espérate, no es que no puedo cogerlo Lo del internet, lo del internet también Y más nada Y ya está, esto ha sido mi regalo Para las cabecitas Se han portado muy bien, pero que muy bien Me han traído cosas de Arbeti Y está bien Me ha gustado todo, cabeza, en verdad Espero que os haya entrado también cosas a ustedes Y que viva Arbeti Y decidme también por los comentarios, si queréis Qué os ha traído los Reyes Magos, ¿vale? Venga Viva Arbeti y adiós, cabeza Adiós, cabeza Yo soy Arbeti Es el calentito equipo de la palmera Salimos fríos Cuando jugamos fuera Yo soy Arbeti